Hola, buenas, mi nombre es Mauna y me gustaría compartir desde un lugar íntimo y cercano lo que está suponiendo para mí el taller, el acompañamiento, no sé cómo llamarlo, el programa quizás, de acompañamiento que Svetlana, que Luz, está facilitando a través del salto cuántico de la Creadora. Bueno, cuando Luz me contó lo que estaba haciendo con este programa hace ya unos meses, creo que fue en marzo o en abril de este año, hubo una llamada del corazón por mi parte, pero un rechazo desde la mente porque he sido una de esas personas o de esos seres que han buscado incansablemente la verdad. Sí, la búsqueda de una misma al final, pero buscándolo fuera y llenando el disco duro de información. Y realmente estaba cansada. Cuando Luz me habló de esto, pues le dije que no. Estaba cansada y ya me encontraba en un lugar de bastante paz. Había dejado de hacer determinadas búsquedas en talleres, en formaciones. Bueno, el caso es que después de hablar con ella, seguía sintiendo ese primer impálpito del corazón y a las semanas le dije que sí, que venga, que iba una vez más a sumergirme en el proceso de la búsqueda. Bueno, pues estoy muy agradecida a día de hoy. Voy por la lección 10. Son 21, me parece. Voy por la lección 10, pero paré en las 7. Estuve un tiempo procesando lo que Luz revela y ahora probablemente vuelva a parar para volver de nuevo a la 1. Porque, bueno, es cada persona, cada ser llevar a su ritmo. Es una información que en algún nivel yo ya sabía, pero quizás no era el nivel de aquí, ¿no? Volvía a ser con la mente. Ahora está bajando realmente al cuerpo. Hay cosas que ya estaban y otras que Luz, con su acompañamiento y sus palabras, pues clarifica en mí, ¿no? Y básicamente lo que me está aportando ahora mismo es que en este proceso de transformación que supongo muchos ya sentís, que es innegable, en este proceso de transformación me pone mucha claridad en cosas que se me escapan desde la humana, ¿no? Y básicamente, por hacerlo lo más resumido, me lleva a día de hoy a darme cuenta que efectivamente lo que he ido creando, la vida que he ido creando, la he creado yo desde la percepción que tenía o que tengo. Antes distorsionada, ahora siento que más coherente. Antes de alguna forma creaba desde la enfermedad, desde el sufrimiento, desde el esfuerzo. Mi forma de crear era esa porque percibía mi entorno y a mí misma desde ese lugar. Ahora he comprendido que muchas creaciones ya las hago desde un lugar más amable, más amoroso. Y que estoy en ese camino, ¿no? De crear nuevas formas, de crear una vida más saludable, más gozosa, más plena para mí misma y para las personas que me rodean. Al cambiar esa percepción, ¿no? Que tengo de quién soy. Y al saber o entender o sentir quién soy, también siento a las personas y a las circunstancias, a las experiencias desde un lugar diferente y mucho más sabio, ¿no? No sé ni cómo describirlo, pero bueno, creo que es suficiente. Muchas gracias, gracias a Luz, al grupo y a vosotros, a vosotras que estéis escuchando. Gracias por vuestro tiempo. Un abrazo.